Estos días se celebra en todo el mundo la Semana del Cerebro y, como cada año, ha abierto sus puertas el Instituto de Neurociencias, centro mixto de la UMH y el CSIC. Grandes y pequeños han conocido cómo funciona el cerebro a través de distintas actividades que nos enseña nuestra compañera Vanessa Gil. Hoy nos hemos trasladado hasta el campus de Sant Joan donde se está celebrando la Semana del Cerebro. Para ello, el Instituto de Neurociencias de la Universidad Miguel Hernández, junto al CSIC, ha organizado una serie de talleres, charlas divulgativas y exposiciones para que el público, en general, conozca la importancia de la investigación en neurociencia. Todos los años, con motivo de la Semana Mundial del Cerebro, el Instituto de Neurociencias organiza unas jornadas de divulgación. Montamos diferentes puestos donde podemos enseñar a los alumnos diferentes aspectos de la investigación que realiza el Instituto. En nuestro caso, estamos en el stand de anatomía humana y lo que hacemos es enseñar a los alumnos que tienen la oportunidad de trabajar con muestras reales del sistema nervioso central de cerebro y médula. Este es el stand de los peces cebra, es del Danio Herrerio, y lo que nosotros mostramos a los chavales es hacerles ver que un pez, que aunque no se parece a nosotros en nada, nosotros lo utilizamos porque tienen más de un 75% de genes exactamente iguales que los nuestros. Entonces, pues bueno, podemos trabajar con ellos y podemos hacer peces transgénicos para poder estudiar movimientos celulares. Pues aquí lo que intentamos explicarles a los alumnos es un poco el sistema visual en qué consiste. Por ejemplo, con las ilusiones ópticas les enseñamos que, aunque parezca que se están moviendo, aunque parezca que palpitan, en realidad son imágenes estáticas. No puede ser que una imagen se mueva. Entonces, lo que pasa es que el autor de estas imágenes lo que hace es jugar con nuestro aprendizaje. Pues he aprendido, por ejemplo, cómo pasar de mi circuito electrónico al de mi compañero mediante circuitos electrónicos, las tijeras moleculares. También hemos aprendido qué función tienen. Nunca antes había venido aquí y me ha gustado mucho y me llevo todos los experimentos y cosas nuevas que he aprendido aquí. Esto es solo una pequeña muestra de las actividades que ha ofrecido el Instituto de Neurociencias, Centro Mixto de la UMH y el CSIC, que lleva 23 años abriendo sus puertas en la Semana Mundial del Cerebro.